El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado de la modificación presupuestaria que, dotada con 32,8 millones de euros, permitirá el impulso y la ejecución de dos planes dirigidos, principalmente abordar obra y mejora en materia de agua y recogida de residuos. Así lo ha avanzado Fuentes, quien ha degranado las cuantías que permitirán avanzar en los compromisos relacionados con la puesta en marcha de un plan de infraestructura hidráulica en la provincia, además de cumplir con la Ley 7-2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. El plan de obra hidráulica contempla la nueva conducción de abastecimiento Iznájar-Casilla del Monte. Desde la ETAP, de la estación potabilizadora de Iznájar, hasta la chimenea del Equilibrio Los Prietos, eso supone una inversión de 9.803.173 euros. La segunda fase, el abastecimiento desde Casilla del Monte hasta Los Prietos Camino de la carretera Provincial 205. Supone una inversión de 11.810.566 euros. Del mismo modo, dentro del plan se especifica la sustitución de la conducción general de abastecimiento al día de Fuente y Verjuna, que supondrá un coste de 930.000 euros. La cuarta sería Martín Gonzalo, renovación de la red de abastecimiento de agua en alta de la zona oriental. Esto supone una inversión de 525.000 euros. La quinta, renovación de la red de abastecimiento del agua en la zona sur, que estos serían 575.000. Se prevé también la reparación y adecuación de cinco depósitos de abastecimiento de agua en la zona norte, además de una cubierta por valor de 1.160.000 euros. Estas inversiones se volcarán a EMPROASAC, que será el brazo ejecutor de todas ellas. En relación con las mejoras en materia de recogida y tratamiento de residuos, el máximo responsable de la Diputación ha especificado que serán 5,2 millones que permitirán adquirir una prensa de compactación y contenedores para la planta de transferencia de Montoro, así como la compra de contenedores para bioresiduos en municipios con contenedores soterrados. La tercera es una gran obra que necesita la provincia, que va a ser un ejemplo a nivel andaluz, que son las nuevas inversiones en el área de vertido del Complejo Medioambiental de Montalbán, 3 millones y medio de euros. Vamos a sentar las bases preparatorias de lo que va a ser una inversión en esa zona de 17 millones de euros. Se incorpora además la puesta en marcha de Afinu, la incorporación del quinto contenedor con 255.000 euros. Vamos a ser una de las provincias pioneras en la implantación de ese quinto contenedor en todos los ayuntamientos. No vamos a hacer ninguna intención de menores, ni medianos, ni grandes, sino donde tengamos los servicios vamos a aplicar el quinto contenedor. Finalmente, el máximo responsable de la Diputación ha afirmado que se pondrán en carga 500.000 euros que irán a la retirada de amianto por parte de los ayuntamientos, un material que debe estar eliminado para 2028. Hay un estadio, lo que es una auditoría previa, que te lo pide la ley, otro, la auditoría fija, que ya contempla todo el término municipal y vamos a plantear casos de recogida urgente, de recogida de retirada urgente de amianto en espacios muy significativos como es el colegio, espacios públicos. ¿Por qué? Porque la idea que tenemos es que en el 2025, en los presupuestos, vaya incorporado a una partida significativa para ayudar también al reciclaje. Gracias. 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 Gracias.